El danzante de Corpus Christi es el primero, venieron desde Nueva España para formarle y hacer una fiesta ritual, fiesta religión. Los coritas, los obispos, comunicaron desde Nueva España al Perugle. En Perugle llegaron a un obispo Corita, de ahí le pasó a Quito, y de Quito le organizaron en el día jueves y viernes de 1606.